Nosotros recomendamos de manera taxativa que el Presidente de la Nación no viaje más en aviones comerciales. Recomendamos que no viaje en un avión comercial en este vuelo que además va a tres destinos, con muchas escalas, con muchos aeropuertos, con tripulaciones distintas de los aviones, con gente que puede subirse en cualquier escala a generar una situación violenta sin poder estar con custodia. Así que la recomendación del Ministerio de Seguridad a partir de un informe elaborado en conjunto entre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un informe muy nutrido, nuestra recomendación es tajante. No podemos poner en riesgo la seguridad presidencial, es un tema de Estado. Todos los países tienen protocolos de cómo viajan los presidentes y nosotros tenemos que cumplir los protocolos y no podemos seguir siendo lábiles en esta situación de la seguridad de nuestro Presidente.